las impresiones con esta gran victoria muy ajustada a la república dominicana despertando cuéntanos. Bueno, si aquí ahora es un mérito al equipo de Nicaragua, del primer inning salieron a jugar y pero gracias a nosotros remontamos para atrás y pudimos tener la victoria. ¿Qué te sorprendió a Nicaragua? Bueno, yo te voy a decir la realidad, a mí no me sorprende nada de ningún equipo, creo que cada país se prepara para venir a competir y es bueno que no solamente haya dos, tres equipos buenos, sino que ya casi todos aquí están preparados y vienen a dar la batalla, como digo yo. ¿Y Nicaragua sacó lo mejor de ustedes? Es muy importante eso que sacar a la mujer de nosotros, que así podemos despertar, pero como dije, hay que dar un gran mérito al equipo, hicieron un gran trabajo, lo único fue que la victoria vino del lado de nosotros. Detalla lo hizo, al final el partido para que se decía, demasiadas cosas que pasaron en ese juego para decir que esto u otro fue la clara. Bueno, yo diría que todos los juegos son así, siempre algo tiene que pasar y pasó del lado de nosotros. ¿Estaban presionados para buscar la victoria? ¿Eh? ¿Estaban presionados después de la derrota de ayer y Nicaragua? No, 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 pero no hay que tener presión, hay que salir a jugar pelota como todos los días y no importa cual sea rival, hay que salir a dar lo mejor de nosotros. Robbins, ¿es como tú tan experimentado en pelota? ¿Cuál es la diferencia del resto de series del Caribe en las que ha podido estar en cualquier otra competición internacional? A mí lo que me gusta hacer el Caribe, como dije anteriormente, que cada año los equipos se están preparando mejor, la competencia ya entre todos, cada país viene aquí, quiere competir, quiere ganar y eso es lo más importante. No, 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 no...